¿Qué es el rol del Consejo Nacional? Nuestro código deontológico, que es uno de los principios, es un pilar de la institución. Bueno, con esa vigilancia y con ese apoyo, el colegio marchará bien y con la forma que hemos señalado. Pero no debe inmiscuirse muchísimo en los consejos departamentales. Sí hay que darles el mayor apoyo. Y uno de los apoyos justamente es normativo. Pero no solo, sino con todos los consejos departamentales, un congreso de consejos departamentales. Tenemos un buen estatuto. Sin embargo, a pesar de que se ha procurado que sea el estatuto completo, vemos pues de que hay duplicidad y contrariedad en muchos artículos. Uno se opone a otro artículo. Y después faltan también otros artículos. De tal suerte que hay que estudiarlo, pero de una forma más moderna. Primero, haciéndolo estudiar bien con un estudio bueno de abogados, que sea de los mejores que conozcan los estatutos de colegios profesionales. Para recién después discutirlo en congreso, pero de forma más organizada, por capítulos, que podemos nombrar comisiones para que estudien por capítulos. El colegio de ingenieros ya tiene mucha tradición en esto. Aprovecharemos lo mejor que tiene. No tenemos que tampoco hacer cosas nuevas, sino aprovecharemos lo mejor que han hecho anteriormente. Como por ejemplo, ahora se ve que los requisitos para ser directivos, tanto nacional como departamentales, ya no funciona bien el hecho de las firmas, de conseguir firmas. Esto funcionaba cuando éramos menos y era más fácil buscar un número menor de firmas. Ahora se hace muy difícil. Y sobre todo si vemos que hay una forma electrónica de hacerlo. Es decir, la votación y la adherencia sea electrónica. No hay mayor costo, no hay mayor problema y no va a haber duplicidad. Yo creo que es el primer cambio que hay que hacer ahí, que sea el voto electrónico. Para que así seamos un ejemplo y también a nivel nacional, las elecciones generales también sean con voto electrónico. ¿Y quién lo va a asesorar? El Colegio de Ingenieros del Perú será. Y para eso primero lo haremos nosotros. Creo que ese es el tema. A propósito, el sábado también hay elecciones en el Colegio de Abogados. Y bueno, hay una campaña bastante folclórica. Pero en el fondo el asunto es que se está por ahí insinuando que la colegiación de los profesionales ya no sería obligatoria. No debería ser obligatoria. ¿Usted cree que eso no significaría un peligro? Sí, evidentemente. Es un peligro. Porque uno de los principales roles que tienen los colegios profesionales es certificar a sus miembros a través de su colegiación. Tal suerte de que no puede haber alguien que usurpe un título. Porque es el Colegio de Ingenieros el que diga este ciudadano es titulado y colegiado o no. O no está registrado, no lo conocemos, desconocemos. Entonces solo es el colegio profesional, sino ¿quién va a acreditar? ¿No es verdad? Entonces no sería de ninguna manera necesario pensar en que no tenga que ver el colegio sobre la colegiación y la certificación. Si ese es su principal rol. Además, en el mundo las instituciones son las que más van a velar por el desarrollo de los diferentes países y ya está sucediendo eso en los principales países del mundo. Las instituciones tanto públicas como privadas. Esto es lo que se tiene que fortalecer, desarrollar de la mejor manera y querer a la institución. Gracias.